Muy bien, continuamos en agritotal.com, estamos con Sebastián Zenezi, director de la maestría de agronegocios de la Facultad de Aeronomía de la UBA. Sebastián, hoy planteaste un tema muy interesante que tiene que ver con la ley de arrendamientos. Me comentabas que hay varios proyectos, que hay algunas coincidencias, algunas diferencias, pero que estabas resaltando las coincidencias. Bueno, quisiera que me cuentes un poco cuál es la línea que manejan estos proyectos y en tu opinión, ¿cuáles son los puntos más salientes? Bueno, sí, efectivamente hay cinco proyectos dentro de la Comisión de Agricultura, los cuales se están tratando de alguna manera la actual ley de arrendamiento que está en vigencia. Algunas consideraciones al respecto es que básicamente los cinco proyectos, lo que tiene la coincidencia es que los cinco, valga la redundancia, coinciden en que habría que derogar el artículo que hoy posibilita el contrato accidental. De alguna manera ese es el punto central de los cinco proyectos, porque podemos decir que hoy el contrato accidental, que en algún momento fue útil allá por la década del 80, cuando las condiciones de la Argentina eran otras, cuando producir costaba, por decirlo de alguna manera, era la posibilidad de que desde el punto de vista de la ley, que en ese momento eran tres años mínimos para poder arrendar un campo, bajase como en formato accidental a un año justamente para poder generar un incentivo y que comience a producirse en la Argentina, porque en ese momento realmente había tierra ociosa. Obviamente la ley hasta la actualidad se mantuvo de la misma manera y hoy nosotros creemos que ese contrato accidental es el que está operando negativamente en la competitividad y en la sustentabilidad del negocio per se. ¿Cuáles crees que son los puntos más fundamentales para que se pueda sancionar una ley que de última quizás después se pueda corregir, pero por lo menos tener un marco legal? Mirá, al respecto yo creo que es muy importante resaltar lo de la coincidencia, porque en definitiva hoy que el contrato accidental se haya masificado y que hoy mayoritariamente todo lo que se hace bajo arrendamiento se hace bajo contrato accidental, tiene implicancias directas sobre la incertidumbre del negocio, o sea, le crea incertidumbre del negocio, genera que todos los años quien va a arrendar el campo, quien asume el riesgo de ponerse a producir, sea realmente incierto y de alto riesgo porque tiene que siempre negociar el precio, saber si va a haber algún cambio en el régimen institucional, si las condiciones climáticas van a ser mejores o peores, entonces realmente le da mucha incertidumbre al negocio. Pasando a un contrato a 3 años le daría mayor previsibilidad a quien arriesga el capital, generaría una situación de mayor equilibrio entre el dueño de la tierra y quien alquila, y por otra parte generaría una situación en términos ambientales, porque si suponemos un contrato de no menos de 3 años, automáticamente también la ley podría contemplar una cierta rotación o un cierto criterio en términos de buenas prácticas agrícolas, para que justamente no sólo haya una mejora en la rentabilidad del negocio, en el equilibrio entre el dueño y quien alquila, sino también que tenga un impacto ambiental sobre el suelo, sobre las condiciones de la región, y obviamente eso automáticamente también va a tener un impacto sobre la sociedad en su conjunto. Quizá saliendo un poco lo que es arrendamiento, pero quedándonos dentro del que es el marco legal, tenemos el ejemplo uruguayo de este programa de uso racional de suelos, que ha tenido mucho éxito, que tiene muy buenos niveles de aceptación, y que lo más raro es que muchos argentinos que acá hacen todos los años soja, allá están cumpliendo muy bien el contrato. ¿Vos creés que eso sería aplicable y que se podría meter dentro de este marco? Mirá, más allá de las características individuales que tenga cada país, y obviamente eso va a estar reflejado en cada ley, yo creo que la ley de uso y manejo de Uruguay contempla tres criterios que para mí son muy importantes, que es el temporal, que es la durabilidad del contrato, o sea, deroga el contrato occidental, el contrato de mínimos de tres años, plantea el tema de las rotaciones y de las buenas prácticas agrícolas dentro de la ley de arrendamiento, y el tercer punto es que todos los contratos son cargados dentro de un registro de contratos y de disponibilidad absoluta, con lo cual cualquiera que entra al negocio puede saber claramente el tipo de contrato, el precio, cuáles son las condiciones de los contratos que hicieron productores al lado del campo que él va a arrendar, con lo cual creo que esos tres conceptos son claves, a mi entender, para la nueva regla de arrendamiento y la ley de uso y manejo de Uruguay lo contempla. Muy bien, Sebastián, la verdad, muy interesante, un tema que esperemos que por lo menos se vuelva a tratar, porque vos me comentabas, son proyectos ya que tienen cinco o seis años, y es un tema que no surge, así que bueno, te agradecemos mucho y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias.